Excepto las de la imaginación Había perdido todas las batallas Un domingo sin fútbol nos contó Vencido que tiraba la toalla Y nadie lo creyó Pero esta vez no iba de farol Al día siguiente se afanó una cuerda Y en lugar de rezar una oración Mandó el mundo a la mierda Y de un palo borracho se colgó Debía luca y media de alquiler Dejó en herencia un verso de Meruda Un tazón con pestañas de papel Flotando en el café Y una guitarra tísica y viuda Lo poco que tenía lo invirtió En un hueso de lujo para el perro Y en pagar al contado la mejor corona que encontró Para que hubiera flores en su entierro ¡Suscríbete! 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 Veinte años atrás lo conocí En Londres conspirando contra Franco, era el rey del aceite de hachís y le excitaba más robar un banco que el mayo de París. Por favor, Ida lo vi la última vez, con su traje anacrónico y marchito, estudiando el menú de un cabaret, hay comida, mi plato favorito, grito para joder. De vía, luca y media de alquiler, dejó en herencia un verso de Meruda, una lágrima de Lily Marlene flotando en el café, y una guitarra tísica y violada. Lo poco que tenía lo invirtió, en un hueso de lujo para el perro, y en pagar al contado la mejor corona que encontró. Para que hubiera flores en su entierro Para que hubiera flores en su entierro Para que hubiera flores en su entierro Parece que fue ayer cuando se fue Ayer al barrio que hay detrás de las estrellas La muerte que es celosa y es mujer Se encaprichó con él Y lo llevó a dormir siempre con ella La muerte que es celosa y es mujer